Chup, 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 ajá Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Tú dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más creer Y es que yo nunca creí que te diría Remendando mis heridas con girones de tu piel Me te aprendió mi corazón Me te aprendió mi corazón Ahora no me reproches Puede ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldito al maestro Y maldita al aprendiz Maldigo lo que hago Y te lo debo Maldito al maestro Quiero ser así Por ti Daniela Sánchez Miela